muy buenas que tal mis amigos sean todos bienvenidos a otro tips de salud en este subespectacular programa transforma tu ser que se transmite todo el miércoles a las 2 de la tarde por este su canal tv norte como de costumbre siempre he venido trayendo algunos consejos en lo que tiene que ver con los remedios naturales para prevenir o curar algunas enfermedades de una forma natural y así evitar aquellos remedios químicos que nos dejan secuelas y algunos efectos secundarios que no son muy buenos para nuestro cuerpo como les he dicho en vídeos anteriores si nosotros mantenemos una dieta equilibrada balanceada en una alimentación sana y natural pues prácticamente vamos a mantener una buena salud ya que la salud depende de lo que nosotros comemos de lo que nosotros ingerimos de todos estos alimentos industrializados que hoy en día pues inundan el mercado y que afecta mucho a la salud del ser humano para evitar esto entonces yo siempre los he invitado a que llevemos una dieta más natural alimentos más naturales como es por ejemplo alimentos a base de verduras de frutas de granos cereales y de un agua alcalina hoy quiero hablarles de un batido o un zumo que podemos hacer a base de remolacha y zanahoria la remolacha y la zanahoria que son ricos en ácido fólico vitamina b12 vitamina a vitamina c mejora mucho nuestro sistema inmunológico y además principalmente hoy quiero hablarles de que la remolacha y la zanahoria ayuda mucho en la parte de la fertilidad a aquellas personas que quizás no han podido tener hijos les recomiendo mucho que consuman diario la remolacha y la zanahoria actúa como un gran energizante también y estimula lo que es el tránsito intestinal trayéndole hidratación y humedad a los intestinos la vitamina que contiene la zanahoria y la remolacha también ayudan a mejorar mucho nuestra visión ayuda mucho a la vista ayuda también mucho en la energía que nosotros debemos tener para empezar el día este zumo que yo le voy a enseñar a hacer hoy es para que lo tomen todos los días en la mañana en ayunas o falá y en la tarde a las cinco de la tarde si usted lo consume a diario usted va a ver los cambios en su parte energética y en la salud pero principalmente como les digo ayuda mucho a lo que es la fertilidad la remolacha y la zanahoria hoy le voy a agregar también un poco de pepino para que ayude con el agua si lo hacemos un extractor de estos no un extractor de estos que usted lo puede conseguir muy fácil en el mercado es muy económico lo puede poner hasta 100 150 mil pesos hay desde 200 a 300 mil pesos de acuerdo a la marca que usted vaya a buscar pero es muy necesario la consejo mantener un extractor de estos en su casa una persona que sufra de cáncer por ejemplo puede curarse tranquilamente sin necesidad de quimioterapia ni radioterapia ni ninguna clase de cirugía solamente teniendo un extractor de esto y haciendo zumos verdes haciendo zumos de remolacha zanahoria de pepino y de todo lo que son verduras que usted pueda consumir crudos teniendo usted un extractor de esto puede curarse usted realmente del cáncer y de muchas enfermedades que aquejan al ser humano entonces bueno para este zumo lo que vamos a hacer es prender el extractor y vamos a empezar a echar molacha zanahoria pepino para que le ayude a la aguita que trae el pepino de forma natural vamos a hacer este zumo lo va a hacer con dos zanahorias grandes una remolacha y medio pepino de acuerdo pues a de acuerdo a lo que usted quiera consumir bueno ahí nos dio un vaso de estos ya que se ríe allá bueno ahí está entonces este es un consejo que yo les quiero dar muy práctico muy natural de la muy fácil de que usted lo prepare en su casa, un zumo de zanahoria, remolacha y le agrega pepino también para que usted empiece su día de una manera con mucha energía y trayéndole mucha salud a su cuerpo. Y como le dije, principalmente las personas que sufren de infertilidad practiquen mucho el consumo de este zumo de remolacha y de zanahoria. Para los hombres también, les aumenta la potencia sexual. Así que espero que pongan en práctica este consejo de salud que hoy les quiero dar también aquí en este espectacular programa Transforma tu Ser. Bueno, entonces me despido de ustedes, deseándoles muchas bendiciones y que pongan en práctica estos consejos de salud. Y hasta el próximo programa, que estén muy bien.